¡Vení, Caliño! ¡Vamos todos con la barrigo! ¡Buena, Camilo! ¡Muy parecido a Bilardo! ¡Mirá, no! ¿En qué Bilardo? ¿Qué opina de Bilardo? No, no es así. Si viene este de generado, viene con el... ¡No! ¡Está loco! ¿No ves que el otro tiene un naso asqueroso así? ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ah, no! ¡Está loco! ¡Está loco! ¿El otro es un magre loco? ¿Es cierto? ¿El otro es un magre que clamaba alfileres lo contaban? ¡No! ¡Sí! ¡Érale, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, que clamaba alfileres, tocaba la bolita a los jugadores! ¡No, era loco! ¡No! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá la llanta! ¡¿Qué está ahí llanta?! ¡Mirá, acá, eh! ¡Mirá, acá, eh! ¡Mirá, acá! ¡Mirá, acá! ¿Cómo lo va, eh? ¿Canta Maradona? ¿Lo había cantado? ¡Ah, no! ¡Un, dos, tres! ¡Mirá, acá, eh! ¡Mirá, acá, ya! ¡Sí! ¡Está ahí llanta! ¡Para ahí, para allá! ¡Mirá, acá, ya! ¡Mirá, acá, ya! ¡Mirá, acá, ya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Está bien! ¡Vaya, vaya, vaya y para allá! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, va, brazo! 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 El doctor Carlos Salvador Bilardo, ¿está bien? ¿Algún médico chequeó que está bien? No, estoy bien, estoy bien. ¿Estás bien? Mirá, voy al médico hoy y le dame un certificado porque se van a querer que estoy del otro lado. Por la presente certifico que el señor Carlos Bilardo goza de buena salud mental Recomendamos que ha hecho un examen en noviembre del 2005 Para, firmado, Carlos Bilardo, médico